Música Estimados escritores, aquí estoy en lo que fuera la casita de Don Pedro estoy esperando que Doña Florentina me pueda atender bueno ya me informó ahí su hijo quien bondadosamente también ya me brindó una silla para que pueda esperar me informó de que Doña Florentina pues está obrando en esos momentos así que voy a dar tiempo para que Doña Florentina pues pueda enviar sus oraciones ahí para que su esposo pues esté con bien donde se encuentre así que vamos a dar tiempo mientras Doña Florentina me atiende hoy vengo de parte de la suscriptora quien bondadosamente le envió una ayuda a Don Pedro Doña Florentina buenos días este sabemos de que pues no le puedo preguntar ahora cómo está porque sabemos del dolor que está pasando usted y también Doña la madre de Don Pedro ¿cómo se llama? Cipriana Doña Cipriana pues los momentos ahorita son duros ¿verdad? entonces está de más preguntarle cómo se encuentra sin embargo pues ahorita me dijo su hijo que estaba orando ¿verdad? entonces pues yo respeté ese minuto o ese tiempo de oración ¿verdad? pues aquí estamos otra vez visitándolos gracias licenciada porque no nos ha dejado abandonar y les pido a los que nos quieren ayudar nos manden la ayuda yo necesito para mis hijos y a mis hijos van a necesitar para ir a la escuela se fue sus padres se fue el hombre que les animaba a ir al estudio y ahora necesitan ellos algo necesitan ropa vistuario zapato ahora ya no hay quien les va quien les va a apoyar a comprar eso yo necesito que no nos dejen esos niños abandonados se quedaron sin padre quizás tanto lucharon a hacer con él pero no pudieron pues se fue descansó hizo lo Dios que se encarga él ya se fue terminó el sufrimiento terminó el dolor para él se fue pues quedaron los niños quedaron sin padre quedé yo sin esposo yo les pido que me sigan me sigan animando apoyando porque yo solo siento que yo con mis hijos yo no encuentro que hacer porque tengo cinco niños tan pequeños no tienen edad no voy a decir que mis hijos me van a apoyar mamá hacemos esto porque mis hijos ni sentidos ni tienen cabal digo yo porque son pequeños todavía yo necesito que siguen viendo por estos pequeños todavía quizás él ya se fue quizás ustedes lucharon de hacer curarlo a él pero no pudieron porque la enfermedad estaba muy avanzada ya no lo pudimos rescatar la vida él se nos fue pero quedamos nosotros de familia también que es daña Cipriana ¿verdad? sí lamentamos ahí la partida de su hijo ¿verdad? sí sabemos que también usted no tiene esposo no podía hacer nada tal vez quizás hubiera tenido padre hubiera luchado y nosotros luchamos con mi nuero pero como digo yo pues que ya la enfermedad avanzó mucho y no pudimos hacer tantos exámos pagamos muchos doctores de especial más bien para encontrar esta enfermedad y no se mostró lo que tiene más es el piso que gastamos y no pudimos hacerlo nada pero si Dios dice así que lo llevó pues sabe el señor como lo tienen allí de Río Carlos por ellas y por los pequeños que vienen pues están creciendo los niños y como claramente como dice pues que necesita algo para sus estudios y cuidarla más bien son pequeños también si van a ir a un trabajo no le dan trabajo son de pequeña edad tienen si son pequeños y como dice una hoy ya una tiene 18 años y tiene su DPI le tiene que dar su trabajo pero como es son pequeñitas de 12 años 10 años no le dan su trabajo si porque la mayor de los años tiene 16 o no no la madre tiene 14 si pues la madre tiene 14 años y la madre tiene 12 12 y 10 10 si pues están muy pequeños 8 y 6 se quedan bueno doña Florentina este el día pues que trajeron a su esposo del hospital ya pues ahí si que para los preparativos de la velación verdad yo también la visité de parte del canal pues le vine a dejar un aporte verdad que ahí si que solo Dios usted y yo sabemos cuanto fue lo que le di pues en ese momento yo no tuve que entregar cuentas a nadie porque era dinero del del canal verdad en este momento pues yo vengo de parte de una suscriptora que es que se llama Tania García y le voy a hacer en efectivo a usted la cantidad de 304 quetzales que ella le envió yo se lo voy a dar a usted en efectivo porque yo sé que en estos momentos es cuando más efectivo hace falta verdad porque usted sabe en qué va a gastar el dinero entonces le agradecemos mucho a ella Tania García y aquí le hacemos entrega entonces de los primeros 100 quetzales 200 quetzales 300 quetzales y 301 302 303 y 304 pues yo voy a dejar aquí constancia de que Tania García pues le envió esa cantidad de 304 quetzales a Doña Florentina y también quiero decirles que el canal ya había aportado con Doña Florentina solo que pues eso no salió en ningún video verdad entonces ahí está ese dinero Doña Florentina esperamos que le que le sirva de mucho verdad gracias principalmente ahora que los niños pues no tienen padre verdad gracias y les digo que no solo para hoy que si el apoyo para mis hijos porque como le acabo de explicar mis hijos necesitan de un apoyo y este ayudo yo no sé que no solo no solo va a ser ya porque ese juez sus padres se quedaron yo quiero que me sigan apoyando con mis hijos porque mis hijos como le acabo de explicar mis hijos tengo 5 pequeños ni edad no tienen ni trabajo no le dan entonces mis hijos necesitan ahorita que que les ayuden más claro porque ya van a empezar las clases entonces ya mis hijos ya ellos ahí donde van a necesitar los papás pero yo sé que con la ayuda de Dios y con con la ayuda que Dios les va a tocar el corazón a esas personas yo sé que mis hijos van a salir adelante así es me comentaba también ustedes doña Florentina que don Pedro tenía un ministerio en la iglesia me dijo usted verdad si él tenía un ministerio él era el superdirector de un ministerio él escuchaba un bajo él era músico de la iglesia ahí está su foto pasen adelante vamos a ver cómo era ahí está ese es el él era el que tocaba el instrumento del bajo el supervisor del genití pues ahí vemos al finado don Pedro donde él ejecutaba pues un instrumento en la iglesia me dice usted verdad pues lamentablemente ahí pues ahí sí que dejó un gran vacío don Pedro verdad y también nos decían que en la comunidad pues era un hombre muy trabajador verdad él era un hombre muy humilde le gustaba apoyar él nunca más decía que no no sé cómo pero hicieron un ministerio lo grandecieron poquito por poquito pero el Dios le había dado un talento se podía explicar bien hablaba bien hacemos esto agrandecemos nuestro ministerio agrandecieron ese ministerio ahora el ministerio se quedó ahorita la familia cuando está el ministerio llora hasta en esa casa dejado un vacío él llegaba qué vamos a hacer con el ministerio decía él porque ese ministerio fueron ellos dos dos hermanos ahorita el varón que le apoyaba a él llora porque él era un hermano como él yo tenía hermano Pedrito como mi hermano carnal decía porque yo nunca más él nunca es un hombre pleitista él nunca fue un hombre que le gustó ser pleite en la calle en donde yo sé que todo en la calle él ha dejado su amistad dejó todo su carácter todo el amor que tuvo en la calle ahorita la gente le lamenten la muerte el partido de él pero si Dios así lo quiso nos quitó pues qué vamos a hacer y no podemos hacer nada porque él ya ya se fue de este mundo él ya descansó de tanto dolor por sufrimiento pero lo llevó en su corazón que nosotros luchamos de ser pero no pudimos hacer pues ya no lo pudimos levantar se rescató tu vida el día sábado me habló a las seis de la tarde todavía me dejó recomendado a sus hijos todavía me dijo que miras mis nenes me decía a las seis y media de la tarde me llamó pero ya solo un minuto le faltaba que él se iba de una vez ya y yo pensaba que él iba a levantarse todavía pedió me decía que llamarle licenciado que me venga a ver que venga a decir que me digan a los doctores que me curen pero ya no pude hacer nada porque solo veinte minutos le vi a Dayá solo veinte minutos que estaba esperando entonces ya no lo llamé ya no lo llamé a usted porque yo sentía que ya no porque yo lo escuché su voz que él ya me hablaba raro ya y hoy se nos fue pues que vamos a hacer verdad me dejó solo aquí en la casa dejó un vacío claro que sí ha dejado un vacío en la casa porque él fue un hombre que él animaba a sus hijos decían que sus hijos iban a salir como él como tocador músico decían que yo mi padre era un borracho pero yo no llevé el camino de mi padre yo llevé el camino de Dios que Dios me mostró un camino recto ahorita estoy caminando con Dios y pues o sea que el papá de él tomaba mucho él tomaba pero él no él nunca más de que yo me junté con él yo le preguntaba yo me junté con él de pequeño me vino con él de 16 años me junté pero él nunca jamás él dijo que va a tomar bajo un mar va a ser jamás lo hizo trabajaba con el sudor de su frente traía el dinero él era un hombre trabajador por donde quiera trabajaba de todo pudo hacer en este mundo y de todo trabajó y de todo se ganaba el dinero el pan de cada día y por eso que sus hijos les hace falta porque él cuando le pedían papá quiero este él nunca jamás se negó a sus hijos él todo lo traía a sus hijos de lo que sus hijos le pedía hoy lo siento mucho que él se nos sube lamentábamos mucho eso pero hay que seguir adelante doña Sorrentina no hay que desmayar y más que todo por los niños pues que ellos necesitan estudiar ahí vemos también una nena que está durmiendo ahí es su hijo es mi nena la más pequeña creo que es la cuarta ahí está la nena entonces durmiendo vamos a dejar ahí que descanse un poquito van a comer hierbita aquí vemos entonces que ya está el fuego ¿verdad? en Florentina aquí es donde cocinan ustedes esto puede estar adentro porque no está escucha la casita aquí como acabas de decir pues que todos los tiempos se enfermó he pensado hacer su componer su cocinita esta era la cocinita digamos lastimosamente si cocina esta es que está aquí esta que está aquí en la cocina entonces pues como por medio de la enfermedad mucho se avanzó y ya no podía arreglarlo más bien si pues y aquí está el niño también su hijo hay que estudiar ¿cuál es tu nombre? Edwin 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 hay que estudiar Edwin porque la vida está dura ahora hay que estudiar por favor no hay que desmayar hay que seguir adelante para que también puedas ayudar a tu mamá en un futuro y mientras entonces ahí dejamos cocinando los alimentos doña Florentina gracias y pues no hay que desmayar también doña Cipriana sé que es un dolor fuerte porque también nosotros ya sabemos pero le agradezco a Dios todo el que usted luchó pero ya no podía hacer nada y es importante pues que usted lo que vienen a ver los niños sin dejarlos así como como ver usted que le agradezca mucho usted dio su tiempo llegar a donde está ya en Chile y ahora no podemos hacer nada es lo que más pido que usted que vienen a ver los niños porque les necesito algo de sus estudios y quedaron sin padre una madre no es igual como está un papá a la par tiene su pareja la que quiere necesita los niños van a comprar quiere mi padre zapatos mi caitito mi ropito que sea sencillamente pero ahí está una que una madre quedó viuda no tiene pareja no hay quien van a deslizar las cosas no puede deslizar las cosas y no pueden pedir una cosa fiada en las tiendas no puede darlo porque no hay quien lo paga en cambio una tiene pareja porque llega uno ya sabe que hay consuelo donde llega la quincena o el mes lo paga uno hay quien pero así como una no tiene nada entonces es ese es cierto niña Florentina que es lo que sabe usted hacer pues yo solo nada más de cocina de casa nada más nunca más quiso que yo saliera me decía que no porque vos buscaste un hombre trabajador no un hombre huevón me decía nunca más me dejó que yo salía a trabajar no quería ni porque yo le decía buscar un poco leña al monte pero él nunca más dijo su corazón que si en date nunca más licenciado que él no que por eso yo solo nada más cocina de sus hijos pues hacía preparativo de comer de la casa le esperaba a él cuando él venía y estaba preparado que su alimento pero él nunca quería él nunca pensaba porque si me iba a dejar solo nunca pensaba que él se iba solo cocinar en todo digamos solo eso porque yo no bueno pues vamos a ver cómo le seguimos apoyando a ella frentina para que también pueda subsistir usted solita también con sus hijos y no se deje desmayar y hay que luchar y hoy más que nunca hay que ser más fuerte para poder sobrevivir en esta vida y usted y sus hijos entonces lo primordial ahorita es que los niños tengan educación eso es lo fundamental y eso es lo que hay que hacer ahorita de año Florentina que ahorita comienzan las clases ya en unos pocos días o semanas entonces hay que luchar para que ellos vayan a estudiar porque eso es lo único que si los puede ayudar a largo plazo pero al final van a tener un mejor futuro estudiando y también la niña que tiene 14 años también que estudie porque al hecho que sea mujercita no quiere decir que tampoco que no estudie todos tienen que estudiar en la Florentina y es necesario y pues hay que seguir luchando y hasta donde se pueda gracias licenciado gracias así es entonces me da gusto haberlos visitado y esperamos de que se logre superar rápido este dolor y siempre los voy a venir a visitar gracias para que tengan un feliz día gracias igualmente entonces pues ya vine aquí gracias al apoyo de Tania García eh Tonito no vino hoy porque eh ando ahí haciendo unas diligencias con eh el médico eh entonces no es conveniente pues que un niño ande ande conmigo entonces después de aquí pues me voy a lo que es Calzaltenango a una cita que tiene modesta entonces por eso es que voy solo yo y no me acompaña Tonito le dejamos entonces las imágenes de estos callejones donde vivía Don Pedro conmigo conmigo